Máscarilla güey, ya no tengo mascarilla No, 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 no es el que veo Hay una tienda de Sarcewey Hay una tienda de Sarcewey Un morero se te dio con un bueno Un muero de ahí Me dice que no te pones El tema más corriente que he visto en mi vida Pero... Ustedes siempre hacen lo que quieren Por eso pasan a veces Dicen porque no te pones Si no te quieres poner Si no te quieres poner la vacuna Dicen no me molestes No me molestes Más hará Perfecto Alex No te pergunte No se tin No te pergunte ¿Me puedes grabar? Sí. No, grábanme, porque ahí está la luz, grábanme así. Pero aparte un poco ahí. ¿Estás grabando? I'm a YouTube. I'm a YouTube. I've been here about 10 years. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está.